En medio de esta situación se eleva nuestro orgullo nacional cuando tenemos victorias, como nos han dado nuestros científicos con las vacunas, cuando en medio de una compleja situación somos capaces de desarrollar un intenso ejercicio legislativo, cuando tenemos una propuesta de código de la familia realmente inclusivo y moderno, cuando damos paso a nuevos actores económicos, cuando estamos llenos en los programas en los barrios y en los intercambios, en los encuentros con sectores sociales de nuestro país. Podemos definir irrefutablemente que la mayoría de nuestro pueblo acompaña y apoya a la revolución. En medio de estas circunstancias y ante el fracaso de sus planes, se siguen tejiendo nuevas acciones. Ahora se aparecen con una supuesta marcha pacífica. No es más que una escalada en el modo actual contra la revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de derechos socialistas refrendados en nuestra Constitución. Es un plan orquestado si involucran tanques pensantes y portavoces del Gobierno de los Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones. Recientemente han amenazado con aplicar más sanciones a nuestro país si se emplea la legislación vigente para procesar a los que desobedezcan el mandato de las autoridades. Es acogida esta acción en los círculos de la extrema derecha anticubana erradicada en Estados Unidos y forma parte de un modo de actuación de acuerdo al manual de guerra no convencional. Sus fines violentos se advierten en la remembranza que hacen de las guarimbas en Venezuela de los sucesos en Nicaragua, la exaltación al vandalismo, las amenazas de muerte a revolucionarios y el apoyo de personajes y organizaciones con historial violento y terrorista radicados en los Estados Unidos.